¡Suscríbete al canal! Con ganas de jugar. Me alegra muchísimo. Bienvenida al programa. Te aseguro que la vas a pasar bomba, pero también te aseguro que vas a someter a diferentes cosas, a diferentes sensaciones. En algunos momentos vas a sentir, no sé, mucha gracia y en otros momentos te vas a poner un poquito nerviosa, pero la vamos a pasar bien. Eso tú lo aseguro, Andrea.